haber agarrado en alguna obra, trabajando, a ver, vamos a preguntarle. Mariana Giriboni, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda usted, Montiagudo? Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Por dónde anda? En UPM. Bien, estás trabajando, bien, bien. Te robamos un segundito, porque nos mandaste ayer un mensaje de que se había terminado el curso de seña, ¿puede ser? ¿Se le cuesta que seña? Sí, se terminó el curso de lengua de seña, primero y segundo año. Y bueno, lamentablemente no vamos a poder seguir con los cursos así, por encima de que sabrán que hay muchos recortes. Y bueno, nos tocó también a nosotros un recorte de convenio con CINDE. Y aparte es por FOSER, la rama nuestra, que es la rama de los empresarios con el ZUNCA. Y bueno, entonces patearon un poco y bueno. Pudimos hacer hasta segundo año, pero sí vamos a seguir con el tema de los talleres hasta que, bueno, podamos volver en marzo con nuestro convenio colectivo y bueno, y seguir luchando por todo esto, ¿no? Por la inclusión, sobre todo para esta comunidad sorda que, bueno, que está muy excluida en el Uruguay. ¿Qué decepción había tenido este curso, Mariana? Porque vi mucha gente en las fotos que mandaste. Sí, había mucho más gente porque estaban llegando también un poco más tarde. En realidad, digo, el curso siempre se hace para las familias de la conducción, ya sea señoras, hijas, bueno, toda la familia. Esta vez se abrió el abanico muy grande y bueno, y fue gente de la salud, gente privada, docentes, gente ama de casa. La verdad que, o sea, un buen nivel de compañeras y compañeros que, bueno, que apostaron a aprender para replicar todo esto, ¿no? Mariana, sí, mucha gente del Poder Judicial, gente de la educación, gente de la salud también. Sí, sí, te comentaba eso, no sé si salió. Sí, 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 gente de la salud, muchísima, del Poder Judicial también y de la educación también. ¿Y cómo quedó este curso ahora? ¿Cómo quedó cortado o terminó? No, ellos ya terminaron primero y segundo año. En realidad el curso son cuatro años. El tema es que el curso de, ¿cómo te explico? Nosotros ahora estamos tratando de arreglar con CINDE, ¿no? Para que estas compañeras y compañeros le puedan tener un descuento para seguir tercer año y segundo año. Porque ya el convenio con, no pudimos hacerlo, patearon, la patronal pateó, como todo, ¿no? Hay recorte y hay que recortar, y hay que recortar lo más jodido que es excluir a las personas sordas, ¿no? Como todo, ¿no? Como todo lo que está pasando en este país. Y a veces nos callamos y hacemos, tratamos de hacer vistas gordas, pero no se puede con esto. Son este curso, ustedes sabrán, que hace ya más de cuatro años que lo estábamos trayendo a Carmelo, nosotros gratis, totalmente gratis, que han llegado las compañeras de la salud. Cuando va alguien sordo a atenderse, son ellas las que se exponen a, bueno, a comprender a la persona sorda porque los médicos no les entienden. Lo mismo pasa en el Poder Judicial y lo mismo pasa en la docencia. Lo importante que es que todas esas gurisas, esas compañeras, hayan aprendido y lo repliquen en sus lugares de trabajo, que es el lugar donde más se ve esta comunidad. Y el Zunca con mucho que ver ahí en estos temas de inclusión, como siempre, ¿no? Haciendo punta con eso. Y sí, digo, hay algo que nos caracteriza, ¿no? No, digo, somos todos solidarios. Yo siempre digo, no me saco la bandera, no me pongo la bandera, ni nada. Yo creo que vos nacés solidaria, pero en este caso el sindicato siempre da pelea, da lucha para todo esto, porque un curso de Sinde sale carísimo. Y traerlo a Carmelo fue totalmente gratuito, gracias al convenio que pudimos tener. Y bueno, todas las compañeras saben que era algo imposible. Y bueno, no sé cómo se les va a ver ahora cuando tratemos de arreglar un porcentaje, de que bueno, lamentablemente ya el Zunca no tiene nada que ver, pero sí vamos a tratar de hablar con Sinde, con la Comisión de Discapacidad, y a ver si pueden hacer algún descuento para que ya sigan con esto, ¿no? Con este curso que ya te digo, lleva cuatro años. Y muchas compañeras realmente lo han agarrado, no como trabajo, porque no se cobra, lo han agarrado muy natural. Y la verdad que eso me... Ayer cuando las veía que no pude estar, que estaban los otros compañeros allá acompañando, y los profesores que son sordos, y ver los grupos que estaban emocionadísimos, porque es algo que también cuando se junta la comunidad sorda con nosotros que hablamos, nosotros somos unos ignorantes, somos totalmente ignorantes. Creo que todos deberíamos aprender esta lengua, porque nadie está ajeno a que nos pueda pasar. Nadie está ajeno. Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo, no quiero complicarte la vida, sé que estás trabajando, te agarramos ahí, muchísimas gracias por atendernos, y te mandamos un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo fuerte para todos ahí, vamos arriba, Gabriel, que falta mente. Muy bien, entonces de esta forma nos comunicábamos con Mariana Giliboni, hablando de lo que fue este curso de lenguaje.